En verdad, no sirve el pleno de alguna reunión aún, y también está haciendo que una recesión pasa, me está premiando un periodo también que va a ocupar, no solamente para desarrollar un político, pero no solamente para que el Parlamento sea el órgano que está tratando y ley en la Arruba, no tiene cantidad de ley en la Arruba, y que por cierto, me quiero decir, mientras que el presupuesto de la Arruba está aguantando, entonces, no está firmado y no está en la figura, no también es sentido para tratar el presupuesto de que está pendiente, que es importante para que parte también del presupuesto total de la Arruba al final. No está pendiente aún, por ejemplo, el presupuesto de DOE, no está pendiente aún el presupuesto de TPEF, no está pendiente aún el presupuesto de WIF, que es el WIF entre los fondos, y así no me voy a mencionar diferente de la suma de la placa, que tengo que hablar de discutir y aprobar, pero cuando no tiene un sentido, para tratar de ser ahora aquí, si no tiene una aprobación o una firma, para que sea el presupuesto de país a Arruba, o no, por vista que está bien en la figura.